El Parque Nacional Noel Quemaz Mercado está ubicado a 600 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Es uno de los parques más extensos y más intactos de la región amazónica. Tiene una belleza única y es una de las zonas protegidas más biodiversas del planeta. Debe su nombre al Dr. Noel Quemaz Mercado, por su investigación y descubrimientos en el parque. En el año 1986 el Dr. Noel Quemaz y otras dos personas que lo acompañaban aterrizaron inadvertidamente en un laboratorio de cocaína clandestino dentro del parque, y fueron abatidos por traficantes de drogas. El parque es conocido por su biodiversidad excepcional, con una gran variedad de especies de plantas, animales y aves, incluyendo muchas de ellas en peligro de extinción. La meseta Caparú, que inspiró a Sir Arthur Conan Doyle para escribir El Mundo Perdido, es una imponente y aislada meseta con más de mil millones de años de antigüedad, y se caracteriza por la presencia de arroyos y cascadas de aguas cristalinas que atraviesan un paisaje de pampas e islas boscosas. El río Paragua con sus oscuras aguas y la cascada El Encanto donde se puede observar monos araña, son solo algunos ejemplos de las muchas atracciones del parque.